Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor del pasado Vente, 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 vente Cuando la irá, cuando la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Cuando la irá, cuando la irá Porque mi vida no me hace que vivir así No te damos un deseo Fue en mi vida la fortuna de un destino Pero el destino se empieza a parar Lo único en la calle, lo único en el collón No te cuento la razón Eres posible, no te cuento la libertad Por eso un día, no cuento si de nada Lo mismo en la calle, lo tengo en fin Tanto la irá, tanto la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Tanto la irá, tanto la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Tanto la irá, tanto la irá Tanto la irá, tanto la irá Tanto la irá, tanto la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Tanto la irá, tanto la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Tanto la irá, tanto la irá Porque mi vida no me hace que vivir así Tanto la irá, tanto la irá Tanto la irá, tanto la irá No tenerá, tanto la irá Caballo de la entabana Porque muy arrespiado Por eso no te cuento la verdad Y ese amor llega así De esta manera No tenerá culpa Amor de comprender